Muy buenas tardes a todos. Lamento, sinceramente, tener que hacer esta comparecencia hoy en el Parlamento de Cataluña. Lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña es una verdadera infamia. Los representantes de un millón y medio de catalanes hemos sido expulsados del Parlamento por defender la libertad y el Estado de Derecho, mientras se aplaudía en el Parlamento de Cataluña a los terroristas. Hoy hemos llevado una propuesta de resolución de condena del terrorismo en el Parlamento de Cataluña. Para vergüenza de todos los catalanes, los partidos independentistas se han negado a condenar el terrorismo. Para vergüenza de todos nosotros, en la sociedad catalana, sus políticos se niegan a condenar el terrorismo. Y cuando personas acusadas de terrorismo pertenecientes a los CDR, que han sido jaleados por Torra, por el presidente Torra durante todo este tiempo, son detenidas después de más de un año de investigación, son, según nuestro sistema judicial de derecho garantista, son ingresados en prisión provisional preventivamente después de haber reconocido a algunos de ellos, al parecer, que habían comprado sustancias explosivas para hacer uso de ellas, después de haber reconocido que habían fijado objetivos terroristas con el fin de obtener la independencia, después de obtener estas confesiones y de haber declarado ante el juez y que con sus abogados un fiscal y un juez en nuestro sistema judicial se haya decretado su prisión provisional, estos detenidos han sido jaleados por varios diputados en el Parlamento de Cataluña ante el silencio cómplice de aquellos que poco antes se habían negado a condenar el terrorismo. Pues bien, yo les digo, estoy orgulloso de haber sido expulsado del Parlamento de Cataluña por haber defendido la libertad de todos los catalanes. Hoy hemos pasado en el Parlamento de Cataluña y en España una línea roja. Nunca había ocurrido que los políticos apoyasen explícitamente a personas que son ingresadas en prisión acusadas por hechos que podrían constituir delitos de terrorismo. Nunca habíamos tenido este apoyo explícito en el Parlamento de Cataluña. Y ese apoyo explícito viene de aquellos que dieron un golpe a la democracia, de aquellos que acusan al Estado, a España, a sus instituciones de ser liberticidas, a aquellos que nos acusan a nosotros de totalitarismo, aquellos que salían hoy del Parlamento insultándonos y diciéndonos fachas. Esas personas se han estado abrazando y haciendo fotos durante meses con exterroristas, con Otegi, con Sastre, con Ventanax, todos ellos, Puigdemont, Torra, el señor Junqueras, todos ellos tienen fotografías abrazándose con exterroristas. Y hoy, después de negarse a condenar el terrorismo, han apoyado explícitamente a personas detenidas por terrorismo. Pues bien, nosotros les decimos a todos esos catalanes que se sienten amenazados por este gobierno, que ha traspasado ya todas las líneas rojas y que está dispuesto a amenazar y a echar de Cataluña a todos aquellos que no comulgan con el credo separatista, que nos tienen a los de Ciudadanos enfrente. Que nosotros somos tan catalanes como ellos y que jamás vamos a abandonar nuestra lucha por la libertad en Cataluña. Jamás. Porque nacimos para esto. Y yo les he dicho a mis compañeros diputados que me siento amenazado cuando ellos apoyan el terrorismo, como muchos otros catalanes. Como estoy seguro que la mayoría de los catalanes que no quieren que estos radicales que apoyan a aquellos que hoy han sido ingresados en prisión presuntamente por delitos terroristas, que ya acabarán determinándose en un juicio justo en España, una de las democracias occidentales más avanzadas, que esa gente nos señale a nosotros y nos diga que nosotros no somos los demócratas. Eso es intolerable y quiero mandar ese apoyo, ese ánimo a todos los españoles y a todos los catalanes para decirles que nosotros estamos a su lado, que nosotros nunca vamos a flaquear, que nosotros vamos a seguir aquí, que no van a conseguir apoderarse de Cataluña, que los totalitarios, los que hacen uso de la fuerza, los que nos amenazan, los que dicen a nuestros concejales mira debajo del coche, esos no nos van a ganar. Y quiero mandar todo mi apoyo a todos los concejales de Ciudadanos, a todos los compañeros de Ciudadanos, a todos los militantes de Ciudadanos que están en pueblos de Cataluña y que están aguantando esta presión totalitaria de quienes ya se están negando a condenar la violencia. Solamente quiero decir una cosa más por último. Lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña interpela a todos los catalanes, pero desde luego interpela también al presidente en funciones del gobierno español. Es inconcebible que hoy el señor Pedro Sánchez, ante un Parlamento que se levanta a jalear a los terroristas y a expulsar a aquellos que defienden la libertad, no puede mantenerse el señor Sánchez más en silencio. Exigimos al señor Pedro Sánchez que se pronuncie sobre estos hechos gravísimos que ampare el constitucionalismo en Cataluña y que tome las medidas que la ley le otorga para defender la Constitución, la libertad y la democracia en Cataluña. Esto lo haría cualquier líder de cualquier democracia occidental. ¿A qué tantos complejos? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar cuando ya se jalea a quienes quieren poner bombas en el Parlamento, en la Asamblea Autonómica de una comunidad autónoma? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Tiene que morir alguien? ¿Tiene que morir alguien para que el presidente del gobierno español tome cartas en el asunto y defienda a los constitucionalistas y revoque todos los poderes a aquellos que se están sirviendo de la autonomía para lucrarse, para dividir a los catalanes y ahora ya para amenazarlos y para proteger a los terroristas? ¿No ha llegado ya el momento de que intervenga el presidente del gobierno en funciones? Yo creo que sí, Ciudadanos cree que sí y llamo a todos los catalanes también para que aguanten, a todos los demócratas para que aguanten. Esto va a ser una travesía dura, ya lo ha sido hasta ahora, quizá todavía nos quede lo más duro, pero les digo y les reitero y con esto finalizo que nosotros siempre estaremos defendiendo la libertad, nos expulsen las veces que nos expulsen del Parlamento, nos quiten la palabra, que nos quiten cuantas veces sea como ayer hicieron a mi compañera Lorena Roldán, el presidente del Parlamento que está emulando ya a la presidenta Forcadell, hoy en prisión por haber encabezado el golpe de Estado que nos ha llevado hasta aquí, hasta el momento en el que desde el Parlamento de Cataluña no se condena el terrorismo y se jalea a los terroristas y se expulsa a los que quieren la libertad. Nada más, si tienen alguna pregunta. Señor Carrizosa, ¿nos podría decir qué intercambio de palabras ha habido con el señor Ernest Maragall y con Rubén Bagensberg? Pues al señor Rubén Bagensberg solamente me han informado de que por lo visto gesticulaba y me insultaba después de estar complacido viendo como su compañera de al lado jaleaba a los terroristas sonriendo y mirándonos retadores. Eso es lo que sé del señor Bassenberg. Y en cuanto al señor Maragall, pues le he dicho lo que le he dicho después a sus compañeros, que nos están amenazando, que cuando jalean a aquellos que son detenidos por terroristas están pretendiendo arrinconar a la mitad de la sociedad catalana, a más de la mitad, y hacerles hacer lo que ellos quieren que hagan. Y quieren instaurar su república desde una minoría con el dinero de todos los catalanes y atosigando y pisando las libertades de todo el resto de Cataluña. Eso lo he dicho al señor Maragall. Sí, yo le quería preguntar si usted opina o cree que si el presidente del Parlamento de Cataluña hagués suspens el ple, s'hauria produït el delta-baix que s'ha produït. Gracias. Sí, mire, lo que ha estado clarísimo es que el presidente ha permitido primero al representante de las CUP hablar sin tener nada que decir en el orden del día. Después ha permitido que otros oradores como el señor Sebriá, que es el portavoz de Esquerra Republicana, también tomase la palabra y nos diera una perorata en defensa de los terroristas presuntos hoy ingresados en prisión y que cuando nosotros nos hemos quejado de que estas palabras que se habían tomado estaban fuera del reglamento, a nosotros se nos ha intentado interrumpir la palabra y al no dejarnos acallar por el presidente, entonces hemos sido expulsados. De todas formas, también usted comenta, y es verdad, que el pleno había acabado ya y por lo tanto solo quedaba al presidente, en vez de dar lugar a ese pequeño homenaje a los presuntos terroristas detenidos o ingresados en prisión, pues solo le quedaba levantar la sesión y no lo ha hecho, sino que ha permitido que esto siguiera adelante. Sí, un aclariment. No sé si després, un cop suspès el play, hi ha hagut intercanvi de paraules entre els consellers i la diputada Sónia Sierra, si es pot aclarir aquest punt. I després, vostè fa servir jalear a terroristes i també fa servir presumptes terroristes. No sé si vol concretar si està parlant que són presumptes terroristes o terroristes, perquè ho va combinant sense... i les decles són confones. Sí, pues mire, terroristas son Otegi, terroristas son Sastre, terroristas es Ventanacs. Y con todos ellos, jaleados como si fueran próceres de la patria, se han paseado nuestros líderes independentistas hasta el día de hoy, que han apoyado a presuntos terroristas. Yo sí que soy respetuoso con la legalidad, nosotros sí que somos respetuosos con la legalidad. Nunca diré que esas personas sean ya terroristas, digamos, con delitos, condenados. No lo son, es evidente, acaban de ser detenidos. Pero los hechos que ellos mismos han reconocido, algunos de ellos han reconocido, están tipificados en el Código Penal como terrorismo. Por lo tanto, son presuntos terroristas. Y ha habido un juicio de un juez profesional, independiente. Han tenido un abogado y ha habido un fiscal. Y en un sistema judicial garantista han sido ingresados en prisión porque después de más de un año de investigación y con el reconocimiento de alguno de ellos, el juez ha llegado a tener indicios poderosos de que esos cargos son verosímiles y que, por tanto, se les va a someter a un juicio por terrorismo. Y a estas personas son las que han sido jaleadas por los partidos separatistas durante estos días y hasta el punto de que hoy mismo, pues, se han levantado a aplaudirles y han echado a los que defendemos la democracia y pedimos que se condene el terrorismo. Me parece que cada cual elige en qué bando quiere estar. Cada cual elige si está con los demócratas o está con los totalitarios y con los violentos. Y esa elección se ha hecho hoy en el Parlamento de Cataluña a las claras, delante de todos. Nosotros, ante esta realidad, hemos reaccionado. Lo denunciamos, lo explicamos aquí y también manifestamos que estamos dispuestos a que nos expulse el señor Torrent todas las veces que haga falta por defender la libertad y la democracia. Cosa que ellos lo que hacen es defender el terrorismo, el totalitarismo, la coacción y la violencia y no condenarla. En el debate sobre la Cataluña Real, la señora Roldán hizo referencia a la insensibilidad del señor Torrent respecto al cáncer. Sé que le pidió disculpas al señor Torrent al saber que su esposa lo sufría. Ayer hizo exactamente la misma afirmación respecto al tema de las personas con discapacidad psíquica. Después, evidentemente, la hija del señor Torrent está en la situación. Ayer también hubo bastantes críticas respecto a la utilización de la foto del atentado de Vic. Más allá del tema del fondo, me gustaría saber si Ciudadanos ha hecho alguna reflexión respecto a las formas con las que se intentan transmitir sus mensajes y no cree que esas formas de todas maneras están añadiendo mucho más ruido y mucho más crispación al de un debate que ya de por sí es complicado de llevar. Sí, respecto a lo que me comentaba del Pleno de la Cataluña Real donde usted comenta que yo hice referencia al cáncer, yo hablé de listas de espera en Cataluña. Somos la comunidad autónoma con las listas de espera más largas de todo el Estado y me parece que eso es una insensibilidad por parte del Gobierno que no hace absolutamente nada, que no dedica ningún recurso a reducir estas listas de espera. ¿Por qué? Porque se gasta el dinero de todos los catalanes en su obsesión separatista, en abrir chiringuitos para hablar mal de España, en abrir chiringuitos para colocar a los fugados de la justicia que cobran un sueldazo. Pero, sin embargo, en Cataluña estamos sufriendo consecuencias muy graves, no solamente en las listas de espera de sanidad, también en las listas de espera de dependencia, donde también somos los campeones de toda España. Esto es una auténtica vergüenza y, sobre todo, es una vergüenza cuando oímos a personas como el portavoz de Junts per Cataluña calificar esta situación de migajas. Hablar de listas de espera y hablar de sanidad y de lo que tienen que esperar los catalanes para que te visite el médico y la angustia que ello supone, dicen los señores de Junts per Cat que son migajas, que son temas menores. Y eso fue lo que yo quise denunciar en ese pleno y, por supuesto, le dije al señor Torra. Ayer hablábamos también de discapacidad, porque hay un abandono por parte del Gobierno con personas que están pasando muchísima necesidad en nuestro país. Hay más de medio millón de catalanes que sufren algún tipo de discapacidad y el Gobierno no hace absolutamente nada. Aplica recortes porque necesitan el dinero para su chollo separatista, para seguir viviendo del procés y para seguir pagando los sueldazos a los fugados de la justicia. Me parece que es una vergüenza. Entiendo que el señor Torra luego me diga que yo no puedo hablar de esto. Por supuesto. Les gustaría que no habláramos de nada. Les gustaría silenciar a la oposición. Lo han demostrado en estos dos días. Ayer, a la única persona a la que el señor Turrell le cortó el micro fue a mí por decir la palabra comando. Sin embargo, escuchamos a otros líderes de otros partidos, a otros portavoces de otros partidos decir que la actuación de la Guardia Civil es terrorismo de Estado. Y no vi que le cortaran el micrófono. Escuchamos a otras personas hablar de gracias de la Guardia Civil. Como dijo el señor Sabriá, tampoco nadie le cortó el micrófono. Escuchamos también a personas día sí y día no hablar en el Parlamento de presos políticos. Hablar de presos políticos implica que se está señalando a los jueces del Tribunal Supremo y que se les está acusando de un delito de prevaricación. detener a personas detenidas de manera ilegal por sus ideas políticas. Eso es lo que significa la expresión presos políticos. Pero, sin embargo, el señor Turrén ahí no hace absolutamente nada. Por tanto, miremos a ver si es que nosotros utilizamos un lenguaje que no es correcto según el señor Turrén o el problema es que nosotros les decimos las verdades a la cara. Y lo que pretenden es censurarnos. No solamente a mí, no solamente a mis compañeros como han hecho hoy también con el presidente de nuestro grupo que incluso han llegado a expulsarlo del Parlamento. Lo que pretenden es silenciar a más de un millón de catalanes que nosotros tenemos detrás. Un millón de catalanes que están siendo acosados por el independentismo. Que están viendo como el señor Torra vulnera y pisotea sus derechos día sí y día también. Hasta el final culminar en la infamia que hemos vivido hoy al escuchar a personas de los partidos independentistas, miembros incluso del gobierno, jalear a presuntos terroristas. Dar apoyo a presuntos terroristas. Creo que se ha cruzado una línea que jamás deberíamos haber cruzado y me parece una tremenda irresponsabilidad que tiene que tener consecuencias. Igual que comentaba mi compañero Carlos Carrizosa, es el momento de que el señor Pedro Sánchez tome cartas en el asunto. No se puede quedar de brazos cruzados cuando aquí los catalanes constitucionalistas estamos siendo acosados. Cuando aquí se nos intenta coaccionar y amedrentar. Que les quede muy claro que no nos van a poder callar, no nos van a silenciar y vamos a seguir denunciando la infamia que supone tener a un presidente de la Generalitat dando apoyo a aquellas personas que ahora mismo están en prisión preventiva por estar planeando ataques terroristas en Cataluña. Por supuestamente estar planeando estos ataques terroristas a Cataluña y quiero recordar que hay dos personas incluso que han al parecer confesado que efectivamente tenían estos planes para atentar contra Cataluña. Me parece una irresponsabilidad y por supuesto insisto no nos vamos a callar, no vamos a dejar de denunciar por mucho que nos intenten reprobar, silenciar, cortar el micro o expulsarnos del Parlamento como han hecho hoy. Nos han echado hoy del Parlamento y no nos echan de Cataluña porque no les dejamos que eso es lo que querrían. Sí, senyor Carrizosa, ha dit una frase que si em pogués especificar el subjecte sisplau perquè ha estat parlant molta estona i intento que a vegades les paraules ha dit ellos lo que hacen es defender el terrorismo el totalitarismo y la coacción de los demócratas que son ellos. Ellos. ¿Tots els diputats independentistes? No, los miembros del gobierno, los líderes independentistes que están protegiendo desde que fueron detenidos a los señores que hoy han sido ingresados en prisión incluso después de tener la certeza de que ha intervenido ya no la Guardia Civil por su cuenta que nunca intervino por su cuenta no la Fiscalía por su cuenta tampoco un juez que ha valorado todas las pruebas que las pone por escrito y que decreta una prisión provisional en el marco de nuestro Estado de Derecho después de eso después de constarle a todo el mundo en las noticias que esas personas algunos han reconocido haber comprado explosivos y tener proyectados atentados terroristas después de eso se les está jaleando en el Parlamento de Cataluña yo de verdad la sociedad catalana tenemos un problema si estos líderes enloquecidos siguen por sus fueros siguen haciendo lo que están haciendo y en general la sociedad no lo repudia tenemos un problema tenemos un problema si vamos a dejar que los CDR dominen las calles es que ellos ya lo cantan las carreras serán sempranostras es que quieren apoderarse de las calles y de Cataluña los violentos y los demócratas no lo podemos consentir y yo les pido a todos que ustedes valoren si es normal que en una cámara legislativa no se condene el terrorismo se jalee a los presuntos terroristas ya con resolución judicial y con noticias de que algunos lo han reconocido y se les jalee y se les aplauda y se expulse por otro lado a quienes defienden las libertades es como para llamar a la reflexión en Cataluña en España y al presidente del gobierno yo creo que sí o nos ponemos o le damos o le damos a esto la importancia que tiene o entonces vamos a dejar que nos arrinconen los totalitarios yo creo que hay que dar a las cosas la importancia que tienen lo que ha pasado hoy en el parlamento perdonen es muy importante yo no sé si las palabras que se usan son más o menos el decir una cosa u otra es muy relevante no sé yo no sé si decir emplear el peligro usted es un peligro público que le dijimos ayer a Torra o que es el cabecilla de los CDR yo no sé si estas cosas son tan graves como que se levanten diputados a aplaudir a gente que acaba de ser ingresada en prisión por un juez y que han reconocido haber comprado explosivos y tener proyectados atentados terroristas yo no sé si estamos desviando todos un poco la importancia de lo que está ocurriendo en Cataluña yo no sé si nos damos cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo en la política catalana señor Caridosa no sé si puede hacer la última pregunta ¿cómo se puede rebajar la tensión? les incluyo a ustedes sí pues mire yo creo que la tensión se rebaja muy fácil volviendo a la democracia volviendo a la democracia reconociendo que se han equivocado aquellos que siguen jaleando a quienes reconocen haber comprado explosivos y tener proyectados atentados en Cataluña yo creo que la tensión se rebaja cuando aquellos que quisieron dar un golpe de estado y que ahora están tan fuera de sí que ya están jaleando a quienes optan por la vía violenta llamándoles al orden pero también le digo una cosa si eso no es posible y parece que no lo está haciendo la responsabilidad del gobierno de España es que en Cataluña se aplique la constitución y que los gobiernos que jalean a los violentos no sigan gobernando y dividiendo a todos los catalanes y que se aplique el 155 y que el señor Torra no pueda seguir dividiendo a los catalanes y que los actuales líderes de escra republicana en el gobierno no puedan seguir jaleando a quienes han ingresado en prisión por intentar conseguir los fines que ellos dicen querer conseguir pacíficamente por intentar apoyarlos con la violencia eso es lo que rebajaría la tensión en Cataluña que no sigan fingiendo mire si los que han reconocido que estaban que iban a llevar a cabo atentados terroristas para ellos son presos políticos que lo hemos oído hoy en el parlamento entonces los que dieron el golpe de estado también lo dicen con la misma razón también les da igual ya o sea todo vale para la independencia todo vale vale saltarse las leyes vale saltarse el estatuto eso es un preso político y luego vale usar la violencia y también es un preso político eso está pasando en Cataluña solo una cosa puede rebajar la tensión y es que a los demócratas nos dejen hacer política entre demócratas y que aquellos que no son demócratas dejen la política y que en Cataluña se aplique la constitución y que el señor Sánchez nos defienda de una vez y nos ampare y aplique las herramientas políticas que la constitución le da para acabar con gobiernos que están jaleando la violencia abrazándose a terroristas y apoyando a quienes son ingresados en prisión por presunto delito de terrorismo yo creo que ya está abrazándose a terroristas en escritérings 19 19 16 Gracias.